El Ojo de Iberoamérica anuncia a sus finalistas, los centros comerciales no temen la alerta de la OMS y el Sol tiene nuevo consejo asesor. Hola Risonautas, soy Natalia Marín y estas son las noticias del día. Activa tu hipocampo. Comenzamos el festival. El Ojo de Iberoamérica ha dado a conocer el listado de finalistas. España lidera la lista de campañas finalistas en la sección de Televisión Cine gracias a las 30 piezas que ha colado entre las que se encuentran las Cholitas de Macán para Finísimas de Campofrío. En el ranking total de campañas finalistas, Brasil es junto a España el país que más opciones de premio tiene. La semana que viene conoceremos a los ganadores. ¡Mucha suerte a todos! Y hablando de festivales, el Sol tiene nuevo consejo asesor. Entre los miembros del nuevo consejo se encuentran profesionales como Pablo Alzugaray, presidente de Shackleton, Leandro Raposo, presidente creativo y fundador de The Ciranos Macán, y Daniel Solana, presidente y socio fundador de W. Este órgano consultivo volverá a renovarse dentro de dos años. Bienvenidos. Esperamos recibir importantes novedades de aquí a la próxima edición. Y de Bilbao saltamos a Barcelona. Esta semana se ha celebrado el Congreso AECOC sobre Gran Consumo. Los empresarios del sector Gran Consumo creen que las compras online de alimentación llegarán al 10% en los próximos cinco años. Reunidos en Barcelona en el marco del Congreso AECOC, estos profesionales han hablado sobre el futuro del retail en España. Sobre la marca blanca dicen que, simplemente, es una opción más y no tienen previsto incrementar su presencia en los supermercados. A ver si se cumplen sus previsiones. Está claro que el canal digital cobra cada vez más importancia en el gran consumo. Y seguimos hablando de consumo. Los centros comerciales son optimistas, a pesar de la alerta de la OMS sobre la carne procesada. Los centros y parques comerciales prevén elevar un 6% sus ventas en 2015. No están preocupados por la alerta de la OMS sobre la carne procesada de cara a la campaña de Navidad. De hecho, Javier Hortelano, presidente de la Asociación Española de Centros Comerciales, dice que todo eso son chascarrillos. Es mala pata que la OMS anuncie algo así con la Navidad tan cerca. Veremos si finalmente el consumo se resiente. Y cerramos, como no podía ser de otra manera, con Halloween. Google Trends ha lanzado Frytaste, una web con el ranking de los disfraces más populares para Halloween en Estados Unidos. El de Harley Quinn se lleva la palma como el más buscado de cara al próximo 31 de octubre. Esto es sacarle buen partido al Big Data. Bueno, pues hasta aquí las noticias del día. Nosotros seguimos hablando de marketing y nos vemos en unas horas en los Premios Eficacia. Además, mañana tendremos especial informativo para contaros todo lo que pase esta tarde noche. No os lo perdáis. Hasta mañana.